Partidazo se nos viene ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Pumas Amigos antes de iniciar con este partidazo vayan dejando ahora mismo su buen like Si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerá a los Pumas También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país Amigos si lo que quieren es ver este partido vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos si ustedes no se quieren perder de la mejor información, de la mejor previa y del mejor resumen Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, es que apoyan al equipo de Chivas Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Guadalajara se enfrenta a los Pumas Y amigos en la jornada sabatina Así es amigos tremendo partida del Guadalajara se enfrenta al Pachuta Y bueno amigos tenemos al equipo local, los dirigidos por Paulo Vink, las Chivas Como recordaremos, vencerá a la jornada pasada Crack, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vienen de enfrentarse al equipo de Tijuana En esa ocasión amigos, el equipo de Guadalajara logró sacar los 3 puntos ya que anotaron un gol en el último minuto Amigos el encargado de hacer los goles por parte de las Chivas fue Víctor El Pocho Guzmán Así que crack si tú no quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Para que no te pierdas, los dirigidos por Rafa Puente y Junior Y bueno amigos, continuamos con actividad de la jornada sabatina En esa ocasión amigos, nada más no pudieron, ya que terminaron por ser goleados 3 a 1 Cracks, en la tabla general, encontramos al Guadalajara, a las Chivas, en la quinta posición con 12 puntos Mientras que los Pumas se encuentran en la posición 11 con apenas 8 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Pumas y las Chivas Lo podrá seguir por la señal del canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, hora de California Para que amigos, ustedes no se pierdan de este partidazo Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos y dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video